La siguiente experiencia que voy a contarte fue Fue escrita y enviada por la señora Pilgames desde el estado de Oaxaca, México El favor de la niña blanca Soy la señora Pilgames del estado de Oaxaca, México Te escribo para narrarte una experiencia que tuve el año pasado Que me dejó un sentimiento de gratitud, respeto, reconocimiento y admiración a lo que no conozco Antes de iniciar pido a tu auditorio disculpas Por si ofendo las creencias y fe que pudieran profesar No pretendo agraviar a nadie Porque yo misma quedé en conflicto con mis creencias Y ahora tengo una mente más abierta a lo que desconozco Y evito juzgar la fe de los demás Vivo en la capital del estado de Oaxaca Soy de una familia numerosa La última de siete hermanos Mi madre nos inculcó la fe católica Mi padre devoto de la Virgen de la Soledad Patrona de Oaxaca Y mi mamá devota de las ánimas benditas Todos mis hermanos fuimos autizados Confirmados Y he hecho la primera comunión como muchas familias tradicionales lo hacen Mis padres respetando a sus compadres como algo sagrado Y nosotros a nuestros padrinos también Hasta que partieron a mejor vida Salvo la vivencia que voy a narrar ahora Soy devota de la Virgen de Guadalupe Y a las ánimas benditas también A quienes les tengo gran cariño y respeto Por azares del destino estuve distanciada durante muchos años de mi hermana mayor Misma que desde su juventud Se apartó de la creencia familiar Y ha profesado su fe a la Santísima Dogma que creció cuando hace más de una década Se estableció en nuestra colonia Una iglesia en honor a esta deidad Por alguna razón esta devoción a mi me daba miedo Mi hermana inculcó la devoción a su familia Incluso yo la criticaba cuando me enteraba Que cada año repartía una cena en el novenario Dedicado a la niña blanca Previo a la celebración del 31 de octubre Y ese día se levantaba muy temprano Para cantarle las mañanitas Yo pensaba Que derroche de dinero Pero en fin Es su dinero Y meneaba la cabeza en señal de desaprobación Cada 31 de octubre En las calendas de honor a la niña blanca Veía por las calles a mi hermana y a su familia Repartir y regalar dulces Con los devotos que se juntaban en el lugar Para celebrar con mariachi bandas festivas Recorriendo las calles Alrededor de los carros alegóricos Con la niña blanca ataviada de las mejores galas Y la gente como mi hermana En grandes filas bailando, aplaudiendo Sonriendo y gritando vivas a la niña blanca Mostrando en esas calendas A todos los que los veían El orgullo de su creencia Animando así a gente del público A celebrar con ellos Y bailar en la calle en ánimo de fiesta O también haciendo que los que no compartíamos su credo Nos persináramos solo de verlos Con la mera de incrédula Con rechazo Reproche Haciendo que incluso Cerráramos la puerta de nuestras casas Para no ver el desfile Evitando tomar dulces Y huir su música Mi hermana siempre fue una mujer muy trabajadora Tuvo a sus hijos Y se separó de su esposo Recayendo en ella la responsabilidad De crear a sus hijos Era encargada de la lavandería de un hotel Y aparte tenía un lavautos Donde le daba trabajo a su familia Y le iba muy bien Pero llegó el año 2020 Ante la emergencia sanitaria De la nueva enfermedad El hotel donde laboraba Cerró temporalmente por ese año Ante la falta de turismo Y su lavautos Tuvo que cerrar por la falta de clientes Que le generaban el ingreso Para pagar renta y sueldos Fue un año muy difícil Para todos Y especialmente para ella Que era una mujer acostumbrada A trabajar todos los días Ante el tiempo libre Que le llegó de golpe Un día llegó a visitarme Platicamos haciendo recuerdos De nuestra niñez De nuestros papás Que nos heredaron la diabetes Como enfermedad familiar De sus hijos que crecieron Como nuestros hermanos Y por esa razón No me di sentía a mí Mis sobrinas son respetuosas Pero me hablan por mi nombre Me tutean Porque mis padres Las cuidaron como hijos Cuando mi hermana trabajaba Así fue que se volvió Costumbre esperarla Por las tardes Para conversar De las anécdotas Que recordábamos Y un día En una de las charlas Entró el tema De la religión y la fe Ella me dio testimonio De por qué creía En la niña blanca Pero preferí cambiar el tema Para no entrar en polémica Al paso de los meses Le dieron su jubilación Y se estaba acostumbrando A su nuevo estatus El año pasado En el mes de marzo Un conocido Que era devoto De la Santísima Al que le decían El esqueleto Lo ultimaron a tiros Recuerdo que siempre Portaba una cadena De plata Con la esfinge De la Santísima Cuando eso pasó Le dije a mi hermana Tu niña blanca Lo traicionó Pues dejó Que lo ultimaran Mi hermana fiel A su fe No entró en conflicto Conmigo Solo me dijo Que todos tenemos Nuestro tiempo Y el del esqueleto Había llegado a su fin Y la niña Lo estaba conduciendo En el camino Que debía andar ahora Que ella nunca Lo traicionó Y seguramente Le estaba descansando En paz Pero mis creencias Y mi fe Se cimbraron Cuando en el mes De mayo del año pasado Viajé fuera de mi estado Me hospedé En un hotel Que se veía muy limpio Pero que olía humedad Y amó No de importancia Terminé mi trabajo Y regresé a casa A las dos semanas De mi regreso El dedo gordo Del pie derecho Se comenzó a inflamar A ponerse rojo No sentía nada Perdí la sensibilidad Fui al médico Pensando que era algo simple Me dio medicamento Que tomé pensando en sanar Pero el segundo día Ya era todo El pie de coloración roja Y al tercero La piel de mi dedo gordo Se partió Y ahora era morada Olía putrefacción Mi hermana fue a verme Prometió encender Una veladora Por mi salud Y rezar a la niña blanca Le agradecí Sin dar tanta importancia A lo que me dijo Mi hija se asustó Ante la rapidez Con la que avanzaba La infección Me llevó Con una doctora Especialista En pie diabético Misma que me dio antibióticos Y me puso larvas En la carne ya podrida La doctora no me asustó Pero veía en su rostro Mucha preocupación Además el tratamiento Me recomendó que orara Para detener el avance De lo que tenía Que la ayuda divina No estaba de más Me dijo Fue cuando hice conciencia Que en realidad Estaba muy mal de salud Que podía perder No solo el dedo Sino también El pie completo Y lloré Pidiéndole a Dios De su ayuda El problema de mi pie Tuvo como dos meses De mucho riesgo Y gravedad Por el tratamiento Y material de curación No podía caminar Para esto Mi hermana Me veía todos los días Me acompañaba A las curaciones Y eventualmente Surtea mis recetas También Fue muy solidaria Conmigo Justo en lo más Algido de la gravedad Del problema Mi hermana me dijo Ayer inicié un novenario La niña blanca Para que restaure tu salud Para que tu mal no avance Que conserves tu dedo Y tu pie Braulio Mi hermano mayor En el templo También está haciendo Una novena por ti Y le está pidiendo A otros hermanos Que te incluyan En sus oraciones La santísima te va a sanar Porque ella es buena Y si le pedimos con fe Cree lo que lo va a hacer Miré a mi hermana Esta vez fui más atenta A lo que dijo Le agradecí Y le pedí Que también agradeciera A Braulio Al igual que sus hermanos Sus oraciones por mí Esa noche Dormí desde la tarde Por el efecto De los antibióticos Y la dieta Que llevaba Por la enfermedad Por la madrugada Sentí que una mano Huesuda Con dedos largos Tomó mi pie Lo rodeó con la mano Y lo sostuvo Por unos segundos Abrí los ojos Somnolienta Sentí la presencia De alguien Que no podía ver Por alguna razón No sentí temor Volví a cerrar Los ojos Y al despertar Por la mañana Atribuí lo sucedido A mi imaginación Solamente O a los efectos Del medicamento No platiqué Mi experiencia Con nadie A la noche Siguiente Por la madrugada Otra vez Sentí la mano Huesuda Tocar mi pie Sobre las vendas Y material De curación Que rodeaba Mi dedo Enfermo Me dio masaje Sostuvo mi pie Por algunos segundos No sentí temor Pero me quedó claro Que no era casualidad Que un ser sobrenatural Lleno de amor Me había tocado Para apoyar Con cariño El tratamiento médico Que estaba recibiendo Así fue Durante las noches Que duró El novenario A veces Al dormir Sin darme cuenta Ponía en peligro Mi pie Y afuera Colgando de la cama O del lado Con el resto De mi cuerpo Sobre la pierna De mi pie enfermo Y sentía de pronto Como si alguien Me colocara Y moviera mi cuerpo Para que no me lastimara Así al paso De los días Poco a poco Salí del periodo De peligro Una noche Soñé que mi hermano Y yo caminábamos Por una montaña Hacia la sierra Sur de Oaxaca Yo caminaba Sostenida De una vara gruesa Que usaba A manera de bastón Las dos llevábamos Morrales de manta Antes de entrar A la gruta Vi un árbol de mango Mi hermana Tomó unos cuantos Y me los dio a mi Vi que los mangos Tenían gusanos Pero cuando los tomé En mi mano Estos desaparecieron Y pude comer los frutos Guardé algunos En el morral Para el camino Al entrar a la gruta Estaba tenuamente Iluminada Por una fogata Mi hermana Caminó Hacia el lado derecho Como 10 metros Adelante de mi Alcancé a ver Al final de la gruta Que estaba La niña blanca Bellamente ataviada Como en sus días De calenda Abrió sus brazos Hacia mi hermana Como cuando una madre Extiende sus brazos Para abrazar A una hija Pero yo solo Vi la escena No alcanzé a llegar Hasta ellas Porque el sueño Terminó Al día siguiente A ese sueño La doctora me dijo Que el riesgo Más amenazante Había pasado Que ya solo Iría cada semana Para observación Porque mi dedo Y mi pie Se habían salvado Con mucha gratitud Y humildad Platiqué a mi hermana Mi testimonio Ella le platicó A Braulio Y a sus hermanos El favor Que me hizo La niña blanca Braulio Es muy conocido En la colonia Por ser fundador Del templo La Santísima Y por propagar La fe en la misma Con esta experiencia Me doy cuenta Que sus oraciones Son escuchadas Por la Santísima Por eso En esta narración Agradezco Sus rezos Por mi salud Y que sus plegarias Las realizara Sin que yo Fuera parte De sus seguidores Esto le da Más mérito A su misión Porque pidió A la niña Sin conocerme Y la niña Lo escuchó Pregunté a mi hermana Que podía hacer Para agradecer Me dijo Que por las medidas De la nueva enfermedad Las calendas A la niña blanca Se habían suspendido Pero que para celebrar La prío 31 de noviembre Se haría un novenario Y que en uno de estos días Ella regalaría dulces A los asistentes Desde luego Ofrecí cooperarle Ella aceptó Y con gusto Y gratitud Lo hice Y espero Seguirlo haciendo Mientras Dios Me preste vida Desde luego Que entré en conflicto Con mi propia fe Porque en carne propia Viví un milagro De la Santísima He dejado De tenerle temor Pues ahora Sé que ella Escucha a sus fieles Y no abandona Su rebaño Que los abraza Y los ama Como una madre amorosa Tan amorosa Hasta para hacerle Un favor A las personas Que como yo Dudaban De su poder Y de sus milagros Pues sobra Decir que El favor Que a mi me hizo Se lo voy a agradecer Por siempre ¡No! 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 Gracias.